Cuba puede ser la próxima frontera para la pelota invernal y para que la fuente de talento importado de los equipos y las ligas de la Confederación del Caribe traigan sus nuevos importados, Cuba pudiera ser la nueva frontera, el nuevo lugar donde buscar peloteros. Aquí en la central digital de ESPN y en Bajo Béisbol vamos a discutir un poco esto, Luis Alfredo Álvarez, Guillermo Celis y León Telandino, ¿quién les habla? Se los voy a poner así de fácil, la Confederación del Caribe y las grandes ligas dieron luz verde a las ligas del Caribe para contratar peloteros cubanos como refuerzo con excepción de Puerto Rico, después se echaron para atrás, luz roja, y después Puerto Rico dijo no, hay desigualdad, el tema está en veremos. Lo cierto es que en los próximos días vamos a ver cómo se define esto, lo cierto es que si un equipo de México, Venezuela o la República Dominicana quiere buscar un pelotero en Cuba para traerlo como refuerzo, va a tener que negociar con el Instituto de Deporte y Recreación Cubano, ¿no les parece que esto es un poco complicado? A mí me parece que llega a destiempo la información, puede que se hayan las ganas, de pronto se coló la información y tuvieron que actuar, todas estas cosas que siempre pasan en la Confederación del Caribe. La idea no es mala, pero tiene que ser equitativa y justa, y si Puerto Rico no se va a ver beneficiado por el embargo que hay entre Cuba y los Estados Unidos, entonces no es justo y la medida no puede dar a pie. Sí, una vez más estamos en lo mismo, es una buena idea, pero hay que encontrar la forma de llevarla a cabo para que sea equitativa. Primero que los calendarios sean equitativos, que los calendarios sean iguales. Es decir, suena tentativo para los equipos, por supuesto de las otras ligas, el poder contar con peloteros cubanos, porque además sabemos que la gente conoce muy bien de todos esos talentos que están ocultos o semiocultos ahí en la serie nacional, ¿no? O sea, están escauteados, se sabe quiénes son, y no se van a llevar a cualquiera, nada más que bueno, es un proceso que está en pañales, está empezando. Y Memo, hoy en día también, o sea, sabemos también que los peloteros norteamericanos que están reforzando las ligas invernales van a buscar dinero, van a tratar de buscar dinero, pero hoy en día ese dinero que se paga no es el mismo que se le pagaba antes a los peloteros, al contrario, el dinero que ganan hoy en los Estados Unidos no es el mismo que antes, entonces no es la misma cantidad de riesgo. Déjame ponerme abogado del personaje aquel, ¿no? Y no quedó demostrado en las series del Caribe pasadas de pronto... Cuba es el campeón. Cuba es el campeón ahorita, es cierto, pero porque vio ante la pobre actuación de la previa, ¿ok?, que tienen que ir con un mejor equipo, mejor reforzado. Sí, pero fueron con sus mejores jugadores, no fueron con los jugadores del... Casi que la selección nacional. Sí, casi que la selección. Ahora pregunto yo, ¿y la liga de Cuba no sería bien reforzada por peloteros mexicanos, puertorriqueños, puertorriqueños y venezolanos? Ese es otro de los puntos que tiene que haber un intercambio. Otro de los puntos que hay que trabajar también. Otra de las cosas que hay que solucionar. Claro, yo lo que creo que hay que enriquecerse entre todo, para eso es la confederación de béisbol del Caribe, para que todo el mundo esté en sintonía. Y es una buena idea, no deja de ser una buena idea, pero hay que afinar todavía muchos detalles. Y todo el mundo en sintonía también. Esto es un proceso que está empezando. Yo también creo que todo el mundo tiene que estar en sintonía, incluyendo a Panamá, incluyendo a Colombia, incluyendo a Nicaragua. O sea, hay la inclusión de todo eso. Por eso, Leo, si hay urgencia, otra vez el abogado del diablo, si Puerto Rico no puede haberse beneficiado, porque es parte de los Estados Unidos, entonces que Major League Baseball le dé una manito a Puerto Rico con peloteros buenos, de grandes ligas, importados, con acceso y tal, mientras que los demás se reforzan con los cubanos. ¿Y el dinero? Lo cual no va a suceder. Eso sería muy bonito. Es un sueño. Es un sueño. Es el cuento de hadas, pero no va a suceder. Es los cangrejeros de Santurce de 1950 con Willy Mace. Exacto. Oh, el béisbol invernal. La pelota invernal que nunca deja de asombrarnos. ¿Usted qué piensa? ESPN-BajoBéisbol en Twitter, Instagram y Facebook. Síganos.